Bueno, lo habíamos anticipado a comienzos del programa, estamos ya en comunicación con Stanislao Magaró. Él, bueno, participó de un campeonato virtual de karting, así que los saludamos. ¿Cómo estás, Stanislao? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, está bien. Muy bien, gracias por atendernos. Le digo, Stanislao, porque lo conozco de que tenía dos añitos. Pero bueno, Stanislao tiene 17 años y, a ver, primero fue hace nada, hace una semana, campeón de una categoría especial que tiene que ver con karting, pero además fue subcampeón de otra categoría. Bueno, él nos va a contar de qué se trata y también, Stanis, contanos un poco cómo ha sido estar, yo creo que para ellos, viste, que son nativos digitales, ha sido bastante más fácil estar estos de manera virtual en las carreras. Contanos un poquito de esta experiencia. Sí, Andrea, como vos decías, pude lograr el campeonato de la categoría de la ZK virtual, que fue un campeonato organizado por periodistas de Mar del Plata, que cubren todo lo que es el automovilismo, en conjunto con la categoría, que es la Asociación Zonal de Karting Marisierra, que es en la que yo corro en la realidad. Bueno, ahí compitieron pilotos que corran conmigo y pudimos lograr el campeonato. ¿Vos corres, Stanis, habitualmente corres con un karting de verdad? Sí, sí, sí. Claro. En la normalidad. Se llena de polvo, ¿no? No, mi padre. Tiene pista el hombre. Sí, bueno, y después, como decían también, pude lograr el subcampeonato, en otro campeonato organizado por los pilotos del Zonal, de toda la zona, Mar del Plata, Balcarce, de Juárez, que el campeonato se autonombró pilotos del Zonal, que fue algo que fuimos armando entre todos para poder sobrellevar la cuarentena y calmar un poco la abstinencia de correr que teníamos. Claro, la adrenalina, que no podés acelerar, ¿cómo hacés, por favor? ¿Cómo es este cambio de un karting que, la verdad, quienes hemos tenido la posibilidad de andar en karting, en estas carreras que son realmente fantásticas, viste que vas poniendo el cuerpo, el cuerpo es un gran resonador ahí en el karting. ¿Qué diferencia notaste a esto de hacerlo virtual y si tu edad te favorece un poco en competencia con personas por ahí que no, de nuestra edad, que no manejan tanto lo virtual? Sí, la verdad que el cambio entre lo rural y lo virtual es muy grande, más que nada por las sensaciones, en lo real vos vas sintiendo con todo el cuerpo, como vos decías, y en lo virtual lo único que percibí es la vista y las sensaciones que por ahí te da el volante. Ese es el mayor cambio y después te vas acostumbrando de a poco. Y también, como vos decías, sí, yo creo que la mayoría de los que corremos somos así de mi edad o un poquito más grandes y se nota una ventaja bastante grande con pilotos más grandes, digamos. Claro, claro. ¿Por qué no manejamos esto de lo digital? ¿Cómo es la preparación virtual, Stani? A ver, uno te imagina a vos y a cualquier piloto en un karting, bueno, con todas las medidas de seguridad, estando o chequeando todo a último momento, ¿cómo se prepara cuando vas a estar frente a una pantalla? Sí, te diría que los nervios frente a una carrera virtual son similares a los de una carrera real, porque es muy competitivo, se prepara mucho durante la semana, hay que dedicarle mucho tiempo al simulador para poder andar adelante, que es algo que capaz en la realidad no es tan posible, porque es mucho más complicado ir a dar vuelta en un karting real, que yo en mi caso me tengo que ir hasta Mar del Plata. Claro, y hay otras variables que entrarán. ¿Cómo, en tu caso, perdón, vos te tenés que trasladar hacia Mar del Plata, al simulador, está ubicado allí? No, 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 me expresé mal, perdón. Bueno, en las carreras de karting reales me tengo que trasladar a Mar del Plata, pero en lo virtual tengo el simulador acá, por eso digo que es mucho más fácil. Ah, bien, 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 ya te levantás y al simulador de una. Sí, y más que nada con la cuarentena, que me dio mucho tiempo para eso. Están y, y en estas carreras virtuales, ¿no? Que por ahí en la vida, en las carreras reales, vos ibas a decir, ay, a este piloto no le llego, no lo puedo pasar, porque, bueno, no es solamente la mano del piloto, está quien prepara el motor, todo eso en lo real. En lo virtual, ¿te desquitaste con alguno que decís, sí, lo pasé con lo virtual, algún corredor? Y sí, en la virtual es todo mucho más parejo, no hay, no hay tantas variables, digamos, y sí, porque he peleado carreras con, con pilotos buenos, rápidos, que han, que corren en la actualidad en categorías nacionales o que han corrido. A ver uno, uno que vos decís, no puedo creer haberle ganado. Sí, Adrián Uvini, Asuno, que es un piloto que corrió en turismo a carretera mucho tiempo. Claro, súper conocido. Y, y bueno, y ahora en los virtuales estuve peleando el campeonato con él palo y palo, así que eso fue muy lindo. Salieron muy lindas carreras, ya que es un piloto muy bueno y te respeta mucho en pista. Bien. ¿Cómo, cómo se da el tema de la fiscalización? En ese sentido, ¿cómo se trabaja? Y hay comisarios deportivos designados en el campeonato de, de los pilotos de Zonal, como te dije, el comisario era Calamante de Belcarce, que es también comisario en la Vida Real de categorías nacionales y se maneja a través de denuncias. Uno cuando termina la carrera tiene que mandar la denuncia al comisariato deportivo y ellos a partir de eso lo analizan y después en la semana pasan los resultados con las sanciones correspondientes aplicadas. Claro, si te jugaron, te chocaron, entraron por un lugar que no correspondía. Esto, este campeonato virtual, es como un campeonato real, van sumando puntos, después va a haber premios, plata, copa, ¿qué va a haber? Sí, hay premios, hay en algunos, van cambiando, puede ser, en algunos dan así algunas remeras de campeón, en otros dan premios en efectivo. Y sí, los campeonatos son con puntos, siempre son entre cuatro, cinco o seis fechas, o sea que estás dos meses por campeonato. Y sí, también hay publicidades porque las carreras se transmiten en vivo, por YouTube, con redactores, así que es una organización bastante compleja y sofisticada. Seguro. ¿Hay alguna otra edición de la que participes durante 2020 o ya se están preparando y están calentando motores, no sé si virtuales o reales para el año que viene? No, ahora el viernes arranca un nuevo campeonato, voy a participar, que es el campeonato virtual de Top Race Junior, que es una categoría nacional, donde también van a estar compitiendo pilotos pilotos de muy buen nivel. Y en lo que es la realidad, el lunes se habilitaron las pruebas en Mar del Plata, las pruebas de karting, pero bueno, en mi caso se me complica para ir porque si voy, cuando vuelvo tengo que estar 15 días cerrado, haciendo 40 días. Están bien, para las carreras reales, los pilotos se preparan físicamente, bueno, hay que hacer todo un entrenamiento para poder resistir de la mejor manera lo que son las carreras reales. ¿Vos estás continuando con el entrenamiento, paraste, te estás dedicando más a lo digital y estás dejando de lado el entrenamiento físico o lo continuás? Tuve un paraste con el entrenamiento físico, pero ahora lo estoy retomando. Bien, bien. Y también le estoy metiendo mucho al simulador porque te ayuda mucho, más allá de ser un entretenimiento, te ayuda mucho a la cabeza, a ejercitar la concentración y eso te sirve. Claro, después lo vas a aplicar cuando vuelvan las reales. Claro. Claro, sí. Dedicarle tanto tiempo me permitió ver una mejora en la concentración. Mirá. Porque por ahí, al principio, cuando empecé a entrenar en el simulador, ya se va a una tercera vuelta, estaba pensando en cualquier cosa, estaba desconcentrado. Claro. Estaba volando. Claro. Pero ahora estoy mucho mejor con ese tema, puedo estar más concentrado y también se va viendo los resultados. Y desde el mundo virtual, ¿te animás a hacer alguna maniobra un poco más osada sabiendo que, bueno, no vas a recibir ningún magullón de repente? Sí, en lo virtual arriesgás todo lo que no podés arriesgar en lo real. Porque vos en una carrera virtual haces una maniobra, te sale mal, terminás contra un paredón, apretás un botón y no pasó nada. Claro. En lo real es un problemita un poco más importante. Y más caro también. Y más riesgos, seguro. ¿Cómo hacemos para ver estas carreras, Stani? ¿Dónde te podemos ver? O por ahí, hay chicos y chicas que te quieren seguir tu carrera o se han enterado. Ahora, ¿cómo te siguen? Yo publico los videos, las transmisiones en vivo, las publico en mis redes para que tenga acá una bandita que me sigue, acá de amigos de Tandil, que siempre están prendidas las transmisiones. ¡Qué bueno! Así que yo lo publico en las redes y a partir de ahí lo pueden ver. Bueno, decimos las redes, así aumentamos. Así aumentamos la bandita. Aumentamos seguidores, seguidores. Aparejo como Stani Magaro en Instagram y en Facebook. Bien, bueno. No se complico. Yo por último quiero saber, ¿quién te inculcó esta pasión por el automovilismo? No, digo, me parece que viene del lado de la sangre paterna, ¿no, Stani? Sí, viene del lado de la sangre paterna desde muy chico ya, ya hace más de 15 años que es lo que me gusta. Y sí, porque mi papá corría, mis primos corrieron también, mi padrino sigue corriendo a nivel nacional, así que estoy rodeado de tu movilismo y por suerte... No te dejaron otra salida, como que no quedaba otra. Yo amo las carreras de karting porque durante muchos años hacía la parte de publicidad de las carreras cuando había circuitos en Ayacucho y se hacían a nivel zonal y era toda una fiesta realmente, ¿no? La previa del sábado, el domingo las carreras, es una pasión que... Es un folclore que se arma alrededor de todo esto. Es hermosa las carreras. Claro que sí. Así que, bueno, Stani, desde aquí te felicitamos por estos logros que obtuviste y, bueno, te damos este último espacio por si querés dejarle un saludo a alguien. O necesita más sponsor porque, ¿viste que los pilotos hay que sponsorearlos de chicos, de jóvenes porque... O sea, aparte talento, ¿eh? De puro grande valen más. Puro talento. Bueno, muchas gracias. Sí, la publicidad nunca viene mal, no te voy a mentir. Bien, bien, aprovechemos. Y bueno, les quiero mandar un saludo a todos los que estén prendidos al canal, mirando. Todo el equipo que deben ser muchos también, ¿no? El equipo que te asiste en las carreras reales. Sí, hay muchos, tanto del equipo como la familia y amigos que están prendidos. Así que les mando un saludo grande a todos. Bueno, te felicitamos por estos logros virtuales y te seguiremos acompañando los virtuales y los reales. Así es. Y acá les mandamos un saludo también a sus padres, a Carolina y a Santiago, el doctor Santiago Magarón. Que es, ¿viste? Que si tenés un problema ahí en el oído, vas y lo ves. Así que bueno, Stani, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del eco y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias por comunicarse ustedes conmigo. Les mando un beso grande. Gracias, muy amable. Bueno, sumar seguidores, vamos. Sí, claro. Stani Magarón, así figuran las redes. Muy joven, bueno, se ha consagrado campeón en la categoría karting y también en esta competición, ¿no? Que han hecho periodistas de Mar del Plata, la que salió subcampeón. Talentoso ya viene esto, ¿viste? De familia, el padre, el tío, de todos lados lo han hecho subir definitivamente. Sí. Así que bueno, y con muy buenos resultados. Nos encanta, nos encanta toda la juventud, cómo van, nos encanta apoyarlos. Sí, claro que sí. Más allá que después siga o no, pero bueno, en este momento dedicándose tanto, nos gusta y mucho.